Hola, yo soy Ariany Torres, nutrióloga y educadora en diabetes y hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de acelgas con toronja. Las acelgas que son estas son ricas en minerales porque crecen directamente de la tierra y las toronjas son aceleradores del metabolismo que nos van a ayudar a quemar grasa. Y para preparar esta ensalada vamos a necesitar las acelgas, nuestra toronja, vamos a utilizar también para dar mucho más sabor albahaca fresca, un poco de lechuga y vamos a necesitar vinagre balsámico, también vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen o cualquier aceite de tu preferencia. Yo aquí también tengo un poco de jengibre en polvo, de preferencia busca que sea orgánico y sal de mar. En esta ocasión yo tengo flor de sal pero cualquiera nos funcione. Bien, entonces para comenzar lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar nuestras hojas de acelgas y vamos a escoger las mejores opciones. Siempre trata de buscar que sea la más bonita para que se vea bonita tu ensalada y se antoje. Entonces, si ven, tienen una forma divina y bueno, vamos a buscarlas. No te preocupes, si se están haciendo viejitas no pasa nada, solamente retira la parte negrita de las hojas y con eso es más que suficiente. No necesitamos hacer mucha preparación con esto y lo que vamos a intentar hacer es eliminar el tallo grueso y solamente quedarnos con las hojas. Literal, cortamos. No queremos los tallos, esto es basura. Vamos a cortar siguiendo la línea del tallo. Para eliminarlo más fácilmente. Y vean qué rápido eliminamos lo que es el tallo, que es la parte más gruesa y no la queremos en nuestra mordida. Ya lo eliminamos y un corte muy rápido, muy fácil. No la queremos muy gruesa para que no sepa amarga. Queremos que esté como 2 centímetros será el corte. Y del otro lado para formar tipo cuadritos o cubitos. Y vamos a poner nuestras hojas de albahaca fresca. Albahaca puedes conseguir de varios colores, la morada también es muy rica. Y esto lo que va a hacer es darnos el dulzor. También queremos quitar los tallos, no los vamos a necesitar. Y es solamente la hoja. La verdad es que yo las pongo completas, no les quito absolutamente nada, ni las corto. Es solamente para aromatizar y dar más sabor fresco. Y la cantidad, eso es a tu preferencia. Con eso es más que suficiente. Guardamos, reservamos. Y vamos a escoger nuestras hojas de lechuga. Y con las hojas de lechuga, tú también puedes escoger la lechuga que más te guste. Yo ahorita tengo esta que es de las favoritas porque es muy abierta y se ve muy bonita. E incluso da la misma apariencia de lo que es la acelga. Pero la que tú quieras. Y hacemos el mismo procedimiento. Queremos que no sea gigante, pero tampoco queremos que sea muy pequeña porque queremos que la hoja tenga textura. Y ahora sí, para la toronja. Tengan mucho cuidado porque la toronja tiende a ser amarga. No queremos que quede el sabor amargo de la toronja. Así que ya tenemos una toronja. Ya está en gajos. Y lo que vamos a hacer es abrir el gajo por el centro. Y vamos a tratar de eliminar lo que es la piel. Y nada más nos vamos a quedar con la parte céntrica del gajo de nuestra toronja. Vamos a trocear y mezclamos. Yo aquí ya tengo unas que pelé para que fuera mucho más rápido. Entonces vamos a necesitar estas. Y no la quiero poner completa. Quiero que tengan como gajos pequeños para que se deshaga y tenga el juguito de nuestra cítrico. Bien. Vamos a poner más, la cantidad que tú gustes. De esta manera la toronja no te va a quedar con el sabor amargo y nos va a dar todos los beneficios. Y ahora sí, vamos a agregar nuestro aderezo. Y para estar instalada y para darle un poco más de color, vamos a agregar un poco de pimiento. Yo les recomiendo que sea pimiento amarillo para que combine, se vea más bonito y además que sea un poco de dulzor. No queremos las partes amarillas del pimiento, perdón, las partes blancas del pimiento. Queremos solamente la zona amarilla. Entonces vamos a dejar esta parte del centro. Reservamos y entonces vamos a filetear en rebanadas pequeñas y muy delgadas. Bien. Agregamos los pimientos. Y ahora sí nos vamos a pasar a preparar el delicioso aderezo. Una de las cosas que siempre me preguntan, oye, ¿cómo puedo aderezar mis ensaladas? La verdad es que queremos ahorrarnos siempre la grasa de los aderezos artificiales. Es el momento de iniciar. Y esto les va a encantar. Limpiamos nuestra tablita y continuamos. Bien. Vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva extra virgen o el aceite de tu preferencia. Solamente una cucharada. Vamos a necesitar dos cucharadas de vinagre balsámico, que este le va a dar un dulzor y una parte cítrica a la vez. Ahora sí. Y voy a poner un poquito de jengibre orgánico en polvo. Lo puedes rallar y usarlo de la forma natural. Es una cucharadita cafetera. No le vayas a exagerar porque es picoso. Y con la sal voy a utilizar también una cucharadita de sal. Bien copeteadita porque es una ensalada grande. Y esta es flor de sal, entonces no es completamente salada. Eso me encanta de la flor de sal. Vamos a necesitar un limón, de preferencia grande o dos pequeños. Y exprimimos. A la par podemos ir mezclando. Hay personas que mezclan el aceite al final y lo van mezclando con un globito. La verdad es que yo trato de ser práctica. Normalmente lo hago directo en la ensalada, pero nunca le tantero. No mido porciones, es simplemente la cantidad que se me va a dejar. Entonces ahora sí, mezclamos un poquito para que se integren todos los ingredientes. No queremos que quede el sabor de la sal de un de repente o que te salga un pedazo de jengibre grande. Y puedes probarlo antes porque si te queda muy ácido vamos a tener que agregar un poquito más de cada cosa. Todo depende del limón. Entonces yo compré un limón que no es tan ácido porque es el limón sin semilla. No necesita tanta dulzura. Pues ahora sí, nos vamos a servir nuestro platito. Y puedes comer la cantidad que tú quieras. Con esta ensalada no estamos utilizando para nada porciones de calorías porque prácticamente no las hay. Esa es una bendición. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!